En tus ojos habladores pude ver otros amores Mientras yo callaba y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo Mientras yo callaba porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo nuestro amor disminuyendo sin esperanza Nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amaba Y un océano de noches fue ahogando mis reproches Mientras yo callaba hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante Tú, te crees más que nadie Tú y no eres lo único en el mundo Ya me canse de callar Tú, insaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú no serás lo único en el mundo Ya me canse de callar Tú, insaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú no serás lo único en el mundo Ya me canse de callar Ya me canse de callar Tú, insaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú no serás lo único en el mundo